¿Qué río gente de YouTube? He estado leyendo todos sus comentarios y de todos los retos que me han sugerido Han habido 3 retos que han estado duros y dale queriendo que yo haga Así que para este episodio de chat TV los complaceré haciendo esos pequeños 3 retos Que son como licuados, bebidas, menjurjes, aguas locas Así que, empecemos Y vamos a empezar el reto haciendo café con sal Varios de ustedes me sugirieron que hiciera este pequeño café Y otros comentarios decían que este café con sal lo hacían en España En unos hospitales para dárselo a los pedos para que vomitaran Yo no estoy pedo, así que vamos a ver qué pasa Otra cosa, nunca me dijeron cuántas cucharadas de sal le tenía que echar Así que lo voy a hacer al tanteo Le voy a echar dos pequeñas cucharaditas de sal que estoy a dieta Una y dos Vamos a darle vueltecitas Y vamos a ver a qué sabe Se ve todo el grumote de sal ahí A ver A ver Veamos a qué sabe El meñique, para verme más noise ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, hijo de su! ¡Está demasiado! ¡Uuah! ¡Está demasiado fuerte! ¡Está demasiado salado y te cala la garganta! ¡Uah! ¡Estoy llorando! ¡Vamos a darle otro trago! ¡Ah! No se puede Está demasiado salado Está demasiado fuerte el sabor Uno más Vamos al siguiente Otro de los retos que ustedes sugirieron Era comer bombones O más bien que me pusiera bombones en la boca Mientras tomaba cerveza Y que según esto Que cuando se combinaban los dos Hacía una pequeña reacción en la boca Que hacía que escupieras todo Yo digo que es mentira Pero eso es lo que vamos a averiguar Y si querían saber algo sobre mí A mí no me gusta la cerveza No la tolero No me gusta, no me agrada Así que, ni modo Empecemos Vamos a echarnos unos cuantos bombones a la boca ¡Eja! No se puede Se timpla la boca con los bombones Es como la reacción de mentos y coca Pero como que más leve Vamos a ver otra vez No, no se puede tomar La cerveza Vamos al siguiente Y tercer y último reto Que ustedes sugirieron Desde hace mucho, mucho tiempo Era combinar en un vaso Red Bull Coca y leche Y luego esperar a que se combinen Ya en un grumo todo feo y asqueroso Y luego lamentablemente probarlo Así que Empecemos echándole coca Digamos que un tanto así Vamos a ponerlo aquí Y luego leche Un poquillo de lechilla Vamos a echarle más coca A ver Y por último El ingrediente secreto Red Bull Vamos a quitarle a poquito A ver Más o menos así Y listo Vamos a ver que pasa Ya se está viendo Todo el grumote Por Dios ¿Qué es eso? Se ve demasiado asqueroso Pero tengo una solución Para eso Vamos a echarle cerecitas Para que se vea más bonito Como una pequeña malteada Por Dios Está demasiado asqueroso Vean Vean esto Demasiado feo Ni modo A las tres Una No No lo puedo ni tocar Espérense Listo Una Dos Que es esto Vean Vean esto No lo puedo ni tocarse No lo puedo ni tocarse Está demasiado asqueroso Y me está dando vomito Vean esta cochinangria La última nos vamos Espero les haya gustado Y entretenido Este pequeño video Y si quieren que pruebe más cosas Pónganlo en los comentarios Y mientras tanto No olviden suscribirse en YouTube Y en Facebook Compartir el video Denle like Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio